Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este martes 24 de marzo, esto es Vistas o Noticioso, gracias por acompañarnos Ruth Camil Santos y una servidora, Yomaira del Rosario, desde nuestros hogares, estamos prestas para informarles. Así es, un placer llegar a sus hogares desde nuestros hogares, queremos iniciar con la palabra del Señor que se encuentra hoy en Romanos 10.10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y este es un momento oportuno para que clamemos al Señor en medio de una crisis sanitaria como la que tenemos. Ya hay, Yomaira, hasta el momento, 312 casos positivos del coronavirus en el país en este martes y 6 fallecidos. De esto veremos a continuación un fragmento de la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública. Ya nos vamos con De Trascendencia. En República Dominicana, Hasta el día 23 de marzo en la República Dominicana se han confirmado 312 casos de COVID-19, de los cuales 68 se encuentran en aislamiento hospitalario, dos recibieron el alta médica en el día de ayer y 236 se encuentran en aislamiento domiciliario, con un total de seis fallecimientos ya registrados. La edad media de los fallecidos es de 64 años, oscilando entre los 41 y los 84 años y debemos informar el fallecimiento de la señora Jenny Polanco dentro de los nuevos fallecidos. Ha hecho una crisis esta madrugada que condujo a su fallecimiento. Como antecedentes, presentaban enfermedades crónicas de larga evolución, como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el consumo de tabaco como antecedente de riesgo. De los casos confirmados, 45 proceden de viajes de viajeros provenientes del exterior con transmisión local del virus. Un total de 661 casos sospechosos se han descartado mediante pruebas de laboratorio. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos confirmados, con un promedio de ocho contactos identificados por cada caso confirmado. De los casos confirmados, el 57% corresponden a hombres y un 43% femeninos. Saludos, señores. Saludos, señores. Saludos, señores. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ...para seguir guardando la cuarentena en la casa. Lo que hay que tener es paciencia, y guardar la cuarentena, que esto es positivo, esto se cura, se deja rápidamente si uno le pone atención. ¡Gracias! 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 Este significativo templo data del siglo XVI, y su nombre viene dado porque sus principales feligreses eran marineros que venían al puerto de Santo Domingo, y por ser Santa Bárbara la patrona de las tormentas, a ella los marineros le pedían protección en alta mar. Aquí fue bautizado el Patricio Juan Pablo Duarte en una de sus seis capillas laterales. Esta iglesia ha sido objeto de diferentes intervenciones. Esta iglesia está hecha sobre un suelo que tiene algunas características, que su plasticidad hace que tenga cierto movimiento, pero la iglesia en sí, en ningún momento realmente ha corrido peligro según los estudios que realizaron expertos. Este santuario permaneció cerca de ocho años cerrado, y luego de una petición del arzobispado de Santo Domingo al señor presidente de la República para su proceso de restauración. Y ahí es cuando entonces la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado que dirige el ingeniero Francisco Pagán decidió, en acuerdo con el arzobispado, como señor Francisco Soria, tomar las riendas de la restauración de la iglesia. Ha sido un trabajo arduo, complejo, realizado minuciosamente de forma artesanal, para cuidar la esencia del mismo. Y al finalizar esta obra nos sentimos altamente complacidos porque ha valido la pena. Damos las gracias a Dios por tener este templo que va a ser la casa de oración de esta parroquia Santa Bárbara y tenemos ya el templo restaurado. Estamos presentando una gran colección de vitrales hechos en la República Dominicana realmente con figuras y diseños apropiados a lo que la iglesia demandaba. La restauración de la iglesia Santa Bárbara contempla los cinco episodios de la vida de Jesús. Vamos a tener en figuras de cera la crucifixión, el nacimiento de Jesús, el milagro de la boda de Canán, la ascensión. Estamos altamente complacidos por la restauración. Creo que aquí se ha hecho una obra de arte restaurando este templo. Esta obra, además del templo, aportará a la comunidad una gran plaza y un anfiteatro labrado en piedras que servirá para actos religiosos y culturales. Tenemos un buen grupo de feligreses que viven aquí en la cercanía de este templo. Y precisamente esa comunidad que ha esperado con ansias la restauración de este monumento religioso expresa su júbilo por la calidad de los trabajos realizados. La Biblia no ha cumplido nuestros sueños de ver una iglesia tan hermosa que va a ser tan mejor y más bonita que la Catedral Primaria de América. Y esto le va a dar un realce al sector de Santa Bárbara internacionalmente como nadie se lo esperaba. Lo hizo bien hecho. Esa iglesia esté bien preparada. Hay que ir a eso que bautizaron a Juan Pablo Vázquez. Un aporte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado al Patrimonio Histórico y Cultural del País. de la Oficina de Ingenieros con emoción con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo te veo el mío, mi amor. Abel Martínez, ¡Beruna cosa! Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene reina de la Cared y desarrolla un montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad de corazón. Yo de mi corazón. Santiago está lindo. Vamos a Santiago. Santiago es hermoso. Abel Martínez, que es mi país que tiene oreja. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, wifi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el centro histórico de la ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo número 92, entre la 30 de marzo y España. Con el teléfono 809-582-4558, Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. Siete años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación Ministerio de Educación Buenas noches. En el día de hoy, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus ha establecido nuevas medidas y recomendaciones para preservar la salud de todos los dominicanos. La situación epidemiológica del virus en nuestro país puede cambiar rápidamente y nuestra responsabilidad es actuar con igual rapidez y contundencia para contener su avance. Como saben, es necesario que las personas que den positivo permanezcan confinados y atendidos en centros de salud y que las personas que hayan estado en contacto con infectados permanezcan en confinamiento por un periodo de 14 días hasta que se despeje la sospecha. Con este objetivo, estamos habilitando centros para poder garantizar su estado de salud y el debido cumplimiento de la cuarentena en todos los casos que sean necesarios. Asimismo, exhortamos a extremar las medidas preventivas en las entidades públicas y privadas que mantienen sus operaciones durante el estado de emergencia, tanto en aquellos que producen, como en las que transportan y venden artículos básicos. Instamos a tomar medidas como la instalación de dispensadores con alcohol gel en las entradas del establecimiento, así como agua, jabón y demás elementos para lavado de manos. en concreto, los supermercados, colmados y bancos que atienen directamente a la población deberán hacer un esfuerzo por educar sobre las medidas de higiene necesarias a sus empleados, así como aplicar estrictas medidas de inocuidad de alimentos y, por supuesto, manteniendo dos metros de distancia entre las personas en todo momento. Pero no solo los dueños de estos comercios deben tomar medidas, también los clientes que se acerquen a los mismos tienen la responsabilidad de tomar precauciones. En otros países se ha demostrado que la reducción de las aglomeraciones son una medida de primer orden. La gran mayoría de casos de contagio se han dado en celebraciones, reuniones familiares, mercados, comercios y transporte colectivo. Es importante también que las familias se organicen para que solo una persona se desplace para realizar el abastecimiento de productos o cualquier otra gestión que requieran. Igualmente, si tienen vecinos mayores o con condiciones de salud, ofrezcanle hacer estas compras y gestiones por ellos, siempre siguiendo las medidas de higiene más estrictas. En este sentido, me alegra comunicar que ProConsumidor ha realizado un nuevo levantamiento y constata un flujo normal de disponibilidad de alimentos en los supermercados, mercados mayoristas y colmados. Su informe de hoy registra que hay abastecimiento en toda la cadena de suministro y el gobierno está dando todas las facilidades para los productores y los transportistas para que nunca falten productos esenciales al pueblo dominicano. Como medida adicional para prevenir contagios, están prohibidas las reuniones sociales en los colmados y el consumo dentro de los mismos de bebidas alcohólicas. Los colmados podrán seguir operando y vendiendo sus productos pero sólo para consumir en los hogares. Insistimos, no se trata de vacaciones, la población debe permanecer en sus hogares. Es importante respetar la cuarentena y limitar las salidas sólo para atender asuntos realmente necesarios como abastecimiento de alimentos, medicamentos o atención médica. Solicitamos posponer celebraciones familiares como bodas o cumpleaños y aplicar las medidas higiénicas en el hogar especialmente cuando alguna persona salga higienizando manos, ropa y zapatos al regresar a casa. Por otro un saludo de la Gracias por ver el video. 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 Aquí fue bautizado el Patricio Juan Pablo Duarte en una de sus seis capillas laterales. Esta iglesia ha sido objeto de diferentes intervenciones. Esta iglesia está hecha sobre un suelo que tiene algunas características, que su plasticidad hace que tenga cierto movimiento, pero la iglesia en sí en ningún momento realmente ha corrido peligro según los estudios que realizaron expertos. Este santuario permaneció cerca de los estudios. Gracias por ver el video. Estamos por tener este templo que va a ser la casa de oración de esta parroquia Santa Bárbara y tenemos ya el templo restaurado. Estamos presentando una gran colección de la iglesia de oración de la iglesia de oración de la iglesia Santa Bárbara contempla los cinco episodios de la vida de Jesús. Lo vamos a tener en figuras de la iglesia de oración de la iglesia de oración de la iglesia. Vamos a tener en figuras de cera la crucifixión, el nacimiento de Jesús, el milagro de la boda de Canán, la ascensión. Estamos altamente complacidos por la restauración. Creo que aquí se ha hecho una obra de arte, restaurando este templo. Esta obra, además del templo, aportará a la comunidad una gran plaza y un anfiteatro labrado en piedras, que servirá para actos religiosos y culturales. Tenemos un buen grupo de feligreses que viven aquí, en la cercanía de este templo. Y precisamente esa comunidad que ha esperado con ansias la restauración de este monumento religioso, expresa su júbilo por la calidad de los trabajos realizados. La Biblia no ha cumplido nuestro sueño de ver una iglesia tan hermosa, que va a ser tan mejor y más bonita que la Catedral Primaria de América. Y esto le va a dar un realce al sector de Santa Bárbara. Internacionalmente, como nadie se lo esperaba. Lo hizo bien hecho. Esa iglesia está bien preparada. Hay hijos que bautizaron a Juan Pablo Vázquez. Un aporte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado al patrimonio histórico y cultural del país. Santiago está lindo. Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción. Con sus hermosos murales llenan la imaginación. A ti yo te veo el mío, mi amor. Abel Martínez, pero unas cosas. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene reina de caribe pagosa. Yo siempre siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Otra! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrolla montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad de corazón. Yo desde mi corazón. Santiago está lindo. Vamos a Santiago. Santiago es hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. ¡Eso es el más que tiene oréano! Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558, Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. Siete años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación Siete años de esta revolución educativa. 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 El número de casos positivos del coronavirus en nuestro país, República Dominicana, cada día asciende. Así también aumenta la cifra de fallecidos, que al día de hoy es de seis, incluyendo el deceso de la destacada diseñadora de modas, muy conocida en tierras extranjeras también, Jenny Polanco, cuyo cuadro clínico empeoró, trayendo complicaciones severas en su salud, lo que detonó en su deceso, lamentablemente. Así es, y hay que destacar que Jenny Polanco contrajo este virus hace apenas nueve días, de manera que hay que tener serio cuidado con no contagiarnos, con no propagar este virus. Por favor, vamos a poner atención a las informaciones, las recomendaciones que nos hacen las autoridades por el bien nuestro y el de nuestras familias. También aquí en Santiago destacamos una información que pasábamos de trascendencia y es con relación al profesor José Augusto Izquierdo, ex gobernador de nuestra provincia de Santiago y legislador varias veces. Su cuadro de salud es bastante delicado, anoche lo confirmaron sus hijos, quienes pedían oraciones al Todopoderoso para que prontamente recupere su salud. Ojalá y así sea, ojalá y pueda rebasar esta situación. Se ha dicho que está intubado y en un área de cuidados intensivos, específicamente en el Hospital Metropolitano de Santiago Fons. Con relación a las donaciones, que hará el magnate chino Jack Ma, propietario del grupo empresarial Alibaba, se ha dicho que Jack Ma es el hombre más rico en China en estos momentos. Él informó a través de su cuenta en Twitter que hará una millonaria donación para 24 países en Latinoamérica y entre estos se incluye a la República Dominicana. Gloria a Dios, recibimos con beneplácito, con mucha alegría, esta donación. Se dice que entre lo que va a donar este millonario chino están 400 mil kits para pruebas, 104 respiradores, 2 millones de mascarillas. Y estas donaciones van a ser distribuidas entre estos países. Como dijimos, República Dominicana incluido, también Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Perú. Entre los que citó en su lista no incluyó, porque solamente mencionó algunos, Haití. Pero esperamos en Dios que Haití también esté incluido entre estos 24 países. Así es. Y también el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, informó este lunes a través de varios mensajes de Twitter en su cuenta en esa red social que donará, que creo que la palabra no es donar, pero él dijo que donará 20 millones de pesos de los recursos que con los que cuenta para su campaña electoral los donará para enfrentar la crisis sanitaria causada por el COVID-19. También dijo que dispuso el envío de cuatro aviones privados hacia Cuba para el retorno de 125 estudiantes de medicina dominicanos quienes solicitaron ayuda para regresar al país. Se espera que hoy martes lleguen esos estudiantes dominicanos a nuestro país. También hay que hablar. Por el aeropuerto de Ligüero. Sí, también hay que hablar de la situación de salud del obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Ramón, Monseñor Ramón Mejía Vallejo, quien dio positivo al COVID-19. Y según informar el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica Nordestana, UCNE, cuya institución es rector, el cuadro clínico del prelado católico es estable y se encuentra siendo asistido médicamente en un centro de salud privado en esta ciudad de Santiago. Así que pedimos a Dios su oportuna recuperación y que no pase a mayores, sino que puedas rebasar este virus. Así es. Y otra información también que ha trascendido desde anoche es el primer intercambio que hubo entre autoridades dominicanas y autoridades chinas para reforzar las labores de prevención y combate del coronavirus en República Dominicana. Ya sabemos que en China, donde surgió este virus específicamente en Wuhan, en la provincia de Hubei, a pesar de la gran cantidad de personas fallecidas y del número de contagiados, podríamos decir que China, como centro de la epidemia, tuvo éxito o ha tenido éxito en la manera en que ha podido lidiar con esta gravísima enfermedad. Y la noche de este lunes se realizó la primera videoconferencia de intercambios de experiencias sobre la prevención y control del COVID entre China y República Dominicana. Esto en el marco del acuerdo China-CELAC. El encuentro o la videoconferencia, ahí estuvieron funcionarios del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, también del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ha sido el coordinador de esta videoconferencia por parte de China. Están representantes de la Comisión Nacional de Salud, el Centro de Control de Enfermedades y la Administración Nacional y Aviación Civil y el Hospital Número 1 de la Universidad de Beijing. De manera que, qué bueno, para que así podamos tener mayor conocimiento, mayor reforzamiento de qué hacer para el combate de esta grave y contagiosa enfermedad. Excelente. Y continuando con las informaciones, para concluir este breve comentario, ha traído o ha causado muchas reacciones en las redes sociales el apresamiento de un abogado y comunicador en Puerto Plata y su puesta en libertad, pues fue puesto en libertad anoche por la policía, por el comando regional norte de la policía en esa provincia. El abogado y comunicador Ramón Emilio Fernández, quien fue conducido ayer a la policía tras estar acusado de difundir un nuevo horario de toque de queda, un horario falso de toque de queda, trayendo intranquilidad y ansiedad entre la población. Fernández difundió que el toque de queda sería desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día, lo cual no es lo que han informado las autoridades del gobierno central. Luego de ser puesto en libertad, Fernández aclaró en un video que colocó en su red social de Facebook, Hola RD, que pedía disculpas y se retractaba por ese error que cometió, aclarando que tomó en cuenta una información publicada en el portal del medio de comunicación Z101 Digital. Bueno, y ojalá que las canciones comiencen a ser un poco más drásticas con relación a las personas que se dedican a divulgar informaciones falsas, sobre todo en una situación de emergencia como la que nos encontramos. Así es. El comportamiento ejemplar de los padres que han acudido de manera vaciva a recibir los kits, todo en orden y todo bajo control, con las medidas de higiene necesarias para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Cuáles días se estarán realizando? Un día a la semana, los lunes. En la escuela hablaron de que iban a dar una funda de leche, una funda de pan y dos cajas de leche, no sé. Y ahora vienen y saben que no hay leche en la escuela, pero no puede haber leche en la escuela si los profesores se la llevan por caja. Y vienen a echarle dos pancitos con la mano, donde anda un virus que puede acabar hasta con la población, no con la población, con el mundo entero. ¿Cómo ya hacen un abuso así con un niño en la escuela? Los panes estaban sueltos, los panes. Los panes estaban sueltos, los panes los sacan ellos de una funda entera, donde hay montones de panes. Yo quisiera que vinieran y vieran la gente. Los panes estaban sueltos, los panes estaban sueltos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La situación complicada es el dato de que hay 5.400 profesionales sanitarios afectados. España tiene cerca de 40.000 casos oficialmente diagnosticados, en momentos en que las autoridades intentan extender la realización de pruebas. El gobierno declaró el 14 de marzo el estado de alarma y decretó el confinamiento casi total de la población, que solo puede salir de sus casas para realizar actividades esenciales. El aeropuerto de La Habana lucía lleno el lunes con muchos turistas que trataban de encontrar un vuelo de regreso a sus países. El gobierno cubano anunció que a partir del martes aislará en hoteles a unos 32.000 visitantes extranjeros como prevención por el nuevo coronavirus. Las personas que veamos en la calle van a ser contactadas y van a ser tomadas las medidas para que retornen a donde tienen que estar, en este caso los turistas, es en los hoteles. Pese a que el turismo es un importante motor económico de la isla, la pandemia de COVID-19 obligó al gobierno cubano a decretar un cierre parcial de fronteras. A partir del martes solo pueden ingresar al país los residentes, mientras que los visitantes deberán ir saliendo gradualmente, de acuerdo a la disponibilidad de vuelos. Pero los turistas se enfrentan a plazas llenas y la suspensión de conexiones por parte de varias aerolíneas. Cuba registra hasta el momento 40 casos del nuevo coronavirus, entre ellos un fallecido, un turista italiano que llegó enfermo. El gobierno anunció el lunes la suspensión de clases en todos los niveles por un mes. Previamente ya se había impedido la celebración de espectáculos públicos, deportivos y todo tipo de eventos que generen aglomeración. Por eso exhortamos a la población que se mantenga resguardada en sus casas y sus hogares a no salir si no es necesario algo de extrema urgencia. Y algo que han dicho las autoridades que es muy importante recordar, si uno de los miembros de su familia tiene que salir que sea uno solo con las medidas de precaución, no que salgan en masa, pues así evitamos la propagación del virus y el contagio masivo. También es bueno alertar a la población de que muchos médicos infectólogos han dicho a través de diferentes relaciones que han emitido en las redes sociales que es bueno ahora más que nunca mantenerse en las casas porque este es un momento donde el pico de contagios está bien alto. Así es, hay mucha información en las redes sociales, mucha información que debemos descartar, pero hay también algunos videos que nos han llegado principalmente de los países que han tenido una experiencia mejor que la nuestra con la prevención por el tema del coronavirus con algunos tips para mantener el mayor nivel de higiene en nuestros hogares y como decías Ruth, si uno de los miembros de nuestra familia tiene que salir a las calles, es preciso que si hay que salir que sea solamente uno y de ser así, cuando esta persona retorne al hogar, que el calzado fuera de la casa, hasta que pueda ser higienizado, si es posible se puede quitar la ropa o por lo menos la que esté más expuesta, también hacerlo y antes de ir a saludar, lavarse las manos y las partes del cuerpo que hayan estado expuestas. Esto para poder prevenir, extrememos las medidas que tiene en nuestras casas, vamos a proteger a nuestra familia. No estamos de vacaciones, como han dicho las autoridades, estamos en una cuarentena y debemos cumplir con rigor todos los ordenamientos que emiten las autoridades del Ministerio de Salud y del Gobierno Central. Así es, tomando en cuenta estas precauciones y las medidas preventivas para mantener nuestras vidas y las de nuestros familiares y vecinos también sanos y salvos. Queremos recordarles a nuestro colaborador de siempre, Productores Agropecuarios Unidos Pro AUNI, ubicado en la carretera Ramón Cáceres, kilómetro dos y medio en Moca, provincia Ispaillat, con el teléfono 809-578-4122-PRO-AUNI. Y así hemos llegado a la parte final de Vistazo Noticioso, recordándoles que puede actualizar estas y las informaciones que se vayan dando en el transcurso del día a través de nuestras redes sociales, arroba Vistazo Noticioso, en Instagram, Twitter y Facebook. Así es, muy buenas tardes, nos vemos en las redes sociales y mañana, si Dios lo permite. En todas partes, un solo canal. Tele. Tele.